¿Y? ¿Cuál es tu opinión? Soy irresistible, ¿no? No, no sos irresistible, sos terrible. ¿Cuál es? Estamos juntos. Eso era antes. No te hagas la difícil, sé que te encantaría patinar conmigo. No. Es nuestra coreografía, es nuestra canción, vamos a ganar. Error, Mateo, es mi canción. Bueno, me la regalaste, lo que te acabo de hacer, ¿no te gustó? Lo que no me gustó fue tu actitud. ¿Qué actitud? Enseñé mil horas para preparar esa coreografía y lo hice por nosotros. Lo que hiciste no se soluciona, así de fácil. ¿Entonces qué? ¿Tu respuesta es un no? ¿Qué te parece? Lo siento mucho, pero no voy a aceptar un no como respuesta. ¿Vamos a patinar? Sí, pero separados. Yo entreno sola. Con razón, Ámbar es enojada contigo. Y todo por haber cantado esa canción. ¿Sabes qué? Yo también estoy bien enojada. ¿Qué? ¿También te gustaría que te prepara una sorpresa, chica delivery? No, lo que me gustaría es que no me vuelvas a invitar a subirme al escenario contigo, ¿ok? Ok, entonces abajo del escenario está todo bien. Ay, Mateo, te estoy hablando en serio, no te hagas el chistoso. No seas tan cruel, no busques más pretextos. Mateo. ¿Qué onda? ¿Este show nunca termina o qué? O sea, Luna, me molesta que tenga esa actitud así de... ¿De canchero? Bueno, aquí se dice así. Yo lo único que deseo es no quedar en medio de su pelea con Ámbar. Luna, pero no te preocupes porque tú no tuviste nada que ver. Además, él ya está demasiado grandecito como para resolver sus problemas, ¿no? Sí, solo quiero que se arreglen las cosas y ya. Pero tranquila, tranquila que yo estoy contigo y no voy a dejar que nadie te moleste. Neta. Gracias.